La gana La gana hay que saber invertir, hay que saber que se lo esperan y aquí no se trata si lo hiciste bien o lo hiciste mal aquí se trata que con un baño ya esta bueno pero no se lo hagan no se lo hagan de querer, porque es que la gente se lo hagan de dinero de este año, en la provincia, 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 hay que mejorar los resultados de los usuarios. Nosotros también tenemos que sentirnos orgullosos, y hay que decirlo, así como decimos normal, hay que decirlo, bueno, hoy contamos como una buena instalación. Hoy ya hemos mejorado, y hay que decirlo, y hoy les quiero decir que, revisando los informes, también les quiero decir, está hecho una buena gestión, que no falta, no falta mucho, pero hay que empezar, y creo que vamos por el camino que viene. Hay que resaltar todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha logrado, de verdad, se ha logrado resaltar, todo lo que ha cambiado, lo que ha cambiado, lo que ha cambiado, mis decidos, o sea, que se salga a un lado, y yo... Y esto no se está hablando solo de cifras ni de números, sino de la parte humana. La salud es una ciencia social, es una ciencia que está al servicio de la sociedad, y por eso no se puede quedar con los fríos números. Yo sí destaco, yo sí destaco la dignidad que le ha devuelto al usuario la gestión personal y la opinión de Fernando Trujillo. Y esa dignidad del usuario, que es lo más importante, yo se la destaco, se la agradezco, como señor presidente, que usted se lo haya devuelto a los mandalerencios. Yo sí le agradezco, doctor Tomás, que usted haya tenido esta diferencia con la corporación. Le agradezco la gestión que ha hecho el presidente del hospital Fernando Trujillo. Y que usted la seguridad puede decirse con la gente del alto, váyanse a la guiño y cumplirse una buena gestión. La licitada cabra, Patricia, ¿a dónde? Para nadie es un secreto la evolución que han tenido los militares que vengan a la guiño. Para nadie es un secreto el servicio que hoy se presta en esa institución. Ustedes como medios de comunicación del distrito, que han acompañado cada uno a la revolución, he estado ahí cuando se hizo el convenio con la Universidad de Magdalena para que realmente se cumpla también con esa función social de que el hospital es un hospital universitario. Aquí hay dos facultades de medicina. La del hospital, la de la Universidad de Magdalena y la de la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Dónde podrían eso buscar sus demasiadas prácticas y hacer su trabajo como hasta el momento lo han venido haciendo con la calidad que lo hacen nuestros jóvenes estudiantes si no tuvieran la oportunidad de tener un hospital? Entonces, yo sí le digo, señor gerente, y a mí, a mí me alegra mucho que ustedes tengan su oportunidad. Porque a veces hay un aire, portando y dedicando, como se debe mostrar al público en general y a la gente del departamento de Magdalena, la realidad de un hospital que vino de menos a más y que hoy por hoy nos encontramos realmente orgullosos de la urgencia que tiene el hospital cuyo tiene el departamento. Y definitivamente, señor gerente, orden al inquieto que usted ha cumplido con su deber y esa mentira, esa falacia de que sabía usted, gastado todo el presupuesto, 30 millones de pesos y todo eso queda claro. Entonces, yo le digo, señor gerente, continúen ustedes con el departamento de Magdalena, como le toca, cumpliendo con su labor. Diputado César Pañé, ¿quiere hablar? El gerente del hospital ha hecho un gran gestión en el cuarto mar y quiero que lo sepa. Miren, adecuación y adecuación de la edad inmunitaria, invasivo y no invasiva, finalizado. Adecuación y mantenimiento del cuarto piso de la ESE, removeración de la edad inmunitaria de la UCE adulto, ampliación, infraestructura y administración de la edad inmunitaria, de la edad inmunitaria, de la edad inmunitaria, de la edad inmunitaria, y educación de la edad inmunitaria para el programa de Madre Cancún. Todas estas herramientas, es lo que se ha pedido a la cooperación. Y que simplemente, como diputado, me voy a agradecerle al gerente de todas las instituciones que he estado en este tiempo y que muchas gracias. Gracias. Y cuál es el fin último? Que todos los usuarios, todos los agredentes que reglamos en un momento, el Servicio de Salud, pues se ha apretado de las últimas condiciones. Bienvenidos siempre a la UCE departamental, le respondero, le agradecero, toda esa valentía que tuvo para venir a este recinto, y bienvenidos siempre con ustedes, después de que estén en el carro, que es la avenida Ciara del Distrito Pobre. Muchas gracias.